Estimula el crecimiento del cabello, lo hidrata, lo nutre, lo humecta, evita su caída y también sirve como gel fijador y crema de peinar natural, sin ingredientes que dañan tu cabello. Si quieres saber cómo se prepara, quédate hasta el final del video. Necesitas dos trozos de sábila o aloe vera. Primero lo lavas muy bien para quitar cualquier suciedad o polvo que tengan. Después los dejas en un recipiente con agua por 24 horas para eliminar la resina tóxica que trae la sábila o aloe vera que se llama aloína. Pasadas las 24 horas retiramos del agua y le quitamos la cáscara a la sábila o aloe vera. El cristal después lo llevamos a la licuadora y licuamos de 3 a 5 minutos. Por favor colabórame con el crecimiento del canal regalándome un like y suscribiéndote. Muchas gracias y que Dios te bendiga. Después pasamos el gel por un filtro de tela. Si no tienen uno pueden hacerlo con un paño o con una media velada corta. Y listo, ya tenemos nuestro gel de sábila o gel de aloe vera. Este gel es un gran hidratante capilar, reduce la caspa, acelera el crecimiento del cabello ya que contiene enzimas con un gran poder antioxidante que favorecen el crecimiento del cabello. Además ayuda a rejuvenecer las hebras capilares y los folículos pilosos. El gel de sábila o aloe vera le aporta brillo, suavidad al cabello, combate el exceso de grasa y favorece la renovación de los tejidos capilares. Modo de uso Para tratamiento capilar lo puedes aplicar antes de lavarte tu cabello o después de aplicar el shampoo. Lo dejas actuar por 30 minutos y después enjuagas. Como gel fijador y crema para peinar puedes aplicar el gel de aloe vera después de haberte lavado tu cabello y lo puedes dejar hasta la próxima lavada. Cuando lo vayas a aplicar en el cabello debe tener esta textura que ya la espuma le haya bajado porque si lo aplicas con la espuma te van a quedar residuos en el cabello. Puedes guardar el gel de sábila o aloe vera en un recipiente preferiblemente de vidrio y lo dejas en el refrigerador y dura más o menos de 10 a 12 días. Este gel también te sirve para preparar otras recetas capilares caseras que llevan otros ingredientes. Gracias por ver el video hasta el final, espero te haya gustado. Recuerda suscribirte al canal y activar la campanita en todas las notificaciones. Hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!